En el rubro Pazares Regionales, artículos e instrumentales, el premio Planeta del Nuevo Milenio y Certificado de Caridad 2012 es para Patagonia Pazart. Patagonia Pazart es el exclusivo lugar que se convierte en el pasión que gana de turistas y residentes, no solo de Dolores sino también de Ushuaia y Río Grande. En Patagonia Pazart encontrarás una gran variedad de artículos y productos regionales y rurales, muchos reglillos exclusivos en la provincia. Buenas noches, felicidades a todos los presentes por haber obtenido los premios y queremos dar las gracias a quienes nos han sugerido y a Planeta Azul por distinguirnos. Que tengamos una linda velada y la verdad también quiero felicitar a la persona de la música porque ha puesto todos los temas que me han gustado. Patagonia Pazart, un mundo de novedades donde la tradición ocupa un lugar de importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!